Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Yajaira Plasencia se quebró y lloró en pleno show por el fallecimiento de uno de sus músicos. Acompáñame en este video que te contaré todos los detalles. La alegría de la orquesta. Así recuerda Yajaira Plasencia a Jesús López, un músico de su agrupación quien falleció el pasado viernes en un accidente de tránsito. La cantante canceló todas las presentaciones pactadas para estar presente en el entierro del joven de 22 años. Esta pérdida afectó a la salsera, quien tuvo que continuar con su trabajo un día después y presentarse en los shows ya agendados. Sin embargo, no pudo evitar quebrarse al inicio de ellos y tuvo que darle la espalda al público para limpiarse las lágrimas. El programa Mujeres al Mando captó cuando la yaja empezaba a cantar y tuvo que interrumpirse moviendo la cabeza como diciendo No Puedo. En entrevista con el programa de Farándula, Yajaira Plasencia se mostró con un ánimo bastante desencajado y contó que Jesús López era muy querido entre sus compañeros de la orquesta. Era un chico muy querido en la orquesta, era la alegría en realidad de la orquesta, tenía 22 años. Pero bueno, la fiesta tenía que continuar, la vida tenía que continuar, pero igual siempre la vamos a tener en nuestro corazón, ¿no? Gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.